¿Qué viene para el informe? En convenio han hecho obras, pero la parte más importante y la parte fundamental de todo es la gente, la gente que ha ido a tocar la puerta de la presidencia municipal para que se atiendan sus necesidades. Hay muchas obras de relumbrón, muchas obras de relumbrón, no se ven, pero también son obras importantes. Entonces, la gente pudiera estar acostumbrada o se tiene la idea de que tiene que ser un puente o una vialidad muy importante que costó millones y millones de pesos para decir o para justificar que el gobierno municipal o que los gobiernos están trabajando y no es así. Yo no tengo esa percepción. Eso es lo que yo te puedo decir, va a ser un informe de verdades, de cara a la ciudadanía, de cara a los medios de comunicación, de cara al cabildo y sobre todo al pueblo, que su juicio es inapelable. Y si estamos haciendo el esfuerzo, no pretendemos el reconocimiento, pretendemos que la gente se dé cuenta de que las cosas se están haciendo de una manera honesta, transparente, responsable, hasta donde el recurso nos alcance. Somos el municipio más importante del Estado y debemos de continuar siéndolo.